Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, Mito, bienvenido de verte. Bien. Bienvenido de verte, bienvenido. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy muy bien, también se puede decir muy bien. Pero en general decimos very well. I am very well. Ok. I am very well. Excelente. Vaya, Jaimito, vamos a ver qué hemos aprendido, lo que los demás se conectan, porque hoy vamos a, today we will answer the test. Vamos a responder todo el test que nos queda pendiente. Así que los que están aquí van a ser afortunados porque se van a presentar, ¿verdad? Vamos a ver lo que han aprendido durante estas cuatro semanas. Ajá. Jaime. Les ayudo yo. Ajá. Good evening. Good evening. I am Jaime Rodríguez. Ah, my name is Jaime Rodríguez. Ajá. Ah, quiero ver qué más. My last name. My last name is... Name. My last name is... G... E... J... E... M... E. Okay, my... Ahí se dice my last name, es su apellido, y de... Para deletrear se dice así. My name spells. Todos lo quitamos. My name spells. My name spells. My name spells. Okay, y ahí comienza. Oh, J-A-I-M-E. Ah, no se lo esperaba. Vea, ¿qué más? ¿Qué más? What are you from, Jaime? I am from San Salvador. From San Salvador. Okay, how old are you? How old are you? I am 37 years old. How old are you? I am 42 years old. Okay, very well. Nice to meet you, ¿verdad? Ahí básicamente, hello, my name is Jaime. Jaime, my name spells. Y lo dicen, ¿cómo se deletrea? I am from El Salvador. I am from Suchitoto. Nice to meet you. Así lo vamos a hacer bien cortito, ¿okay? Así que vamos con hello. Thank you, thank you, Jaime. Damaris, introduce yourself. Preséntense. Ajá. Introduce yourself. Hello, teacher. Hello, guys. My name is Damaris. My last name is Rodriguez. I have 13 years old. I am. I am 13 years old. I live in Apaneca. I have two children. Nice to meet you. Nice to meet you as well. Good job. Thank you, Damaris. Para hablar de la edad, decimos I am. Okay, si yo digo I have two children, ahí está bien porque decimos yo tengo. Pero si digo mi edad, digo I am. Nice to meet you. Nice to see you. Damaris, welcome. Milena, your turn. Hello, teacher. Good evening. Hi. My name is Milena Lopez. I am 25 years old. I am from El Salvador. I live in Santa Ana. And my name is spelled K-I-R-L-I. Carla. K-A-R-L-A. All right. All right. Your first name. Supongo que es su primer nombre. Yes. It's my first name. Okay. Para hablar de my first name. El primer nombre es my first name. Okay. My first name. Anything else? ¿Algo más que quiere agregar? No. Okay. That's it. Okay. Así estamos. Anything else significa algo más. Okay. Algo más. Anything else? Okay. Nice. Thank you very much. Bueno. Lo estamos haciendo súper bien. Acuérdense los sonidos finales. ¿Verdad? Milena. Twenty five. All right. Twenty five. Twenty five. Very good. Okay. Acordémonos. Acordémonos. Damari se me perdió. Cuando decimos children es ya plural. ¿Verdad? No decimos children porque no lleva S. Así que solo niño se dice child, pero niños en plural se dice children. Okay. No lleva la S. Okay. Vamos con Kevin. Hello, teacher. Hello, everyone. Good evening. My name is Kevin. My last name is Ponce. I am from El Salvador. I live in Verapaz. I am 26 years old. My phone number is 7274241144. I am Mary. My wife's name is Judith. She's very pretty. It's nice to meet you. Nice to meet you as well. Thank you very much. Okay, Kevin. Muy bien. My name is. Acordémonos también. Siempre esa M. Al final de cerrar los labios para decir my name is. Me dijo I am from. También la M. Okay. Super. Y I live. No pronunciamos la L. La Escuché como I live. Pero simplemente decimos I live in. Okay. I live in. Okay. Married. Vamos. Pronunciamos todos. I am married. Married. Yeah. Married. El sonido al final. She's very pretty. No es pretty. Es pretty. Vamos, Kevin. Pretty. Pretty. Ajá. Very good. Hello, fathers. Your turn. Come on. Hello. Good evening. My name is. Fares. My last name. Is. Juarez. And. I live in. Wachapan. And I am 22 years old. And I like to play guitar. And I am very talkative. Very talkative. Okay. Nice. Nice to see you. Guitar. Repeat. Guitar. 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 Okay. El stress. ¿Se acuerdan que el stress es cuando le ponemos más énfasis a la palabra? Es al final. Okay. Very good. Roberto. Your turn. Vamos. Hello, teacher. Hi. Good evening. In class. My name is Roberto. My last night is Varado. I'm from Estabarón. I live in La Paz. I live in La Paz. I am 21 years old. My phone number is 6072646. And my mother's name is Maria. And I have a sister. She is Magali. She's spelling all here. My name is N-E-G-A-L-Y. I am, perdón, I am N-E-S, 19 years old. Pleased to meet you. Okay. Pleased to meet you. Otra forma de decir mucho gusto. Se dice pleased, como cuando decimos por favor, pero le agregamos una D al final. Pleased to meet you. Okay. Pleased to meet you. Very good. Si me habló de su hermana, me diría entonces, she is, y me dice la edad, 19 years old, creo que me dijo, ¿verdad? My sister is. Ahí no digo I am, porque yo estoy hablando de yo, que yo tengo, pero si hablo de mi hermana, digo, my sister o she is, ¿verdad? Thank you, Robert. Cuando decimos el nombre de mi mamá, decimos my mother's name. Ahí le ponemos el apóstrofe y la S, ¿ok? Robert, very good. Muy buena presentación también. Jennifer, your turn. Vamos. Hello, my name is Jennifer, my love name Hidalgo. I name from, okay. Continue, continue. I live from El Salvador, I live in Chalchua, I'm 25 years old, I have friend, her name is Vanessa. She is, she is, she is 25 years old. Okay. Nice to meet you, le faltó ahí, very good. Jennifer, muy bien, muy bien, utilizó súper bien el I am, ¿verdad? Para decir su edad y cuando me dijo también de la edad de su mamá, de su amiga, her, sí, her name is, muy bien, ocupó también los possessive adjectives. Solo eso del sonido al final recordemos, ¿verdad? My name is, my name. Siempre cerramos name como cuando se saborea de algo rico. Name. My name is. Ahí está, very good, ¿ok? Y decimos 25 years, no es years, es years. Algunos les escucho como years, pero decimos years old, ¿ok? Vamos todos, years old. Years old. Years old. Years old. Okay, thank you. Leslie, your turn. Okay. Good evening. Bueno, no. Good evening. Good evening. My name is Leslie López. I am 49 years old and I am from San Salvador, El Salvador. I am a graphic designer and I am part of the communication department of Glasgow International. I have two sons and a daughter. Their names are Gabriel. He's 20 years old. He's quiet and hardworking. Jorge, he's 16 years old. He's restless and very talkative. And Maggie, she's a 20 years old. She's a very dedicated. Okay, thank you. He's a hardworking. Me dijo que es muy trabajador. Miren esa otra palabra por si no se la podía. Yeah, a hard worker. Okay, creo que me dijo Humboldt. No sé si esa la escuché como un... Ah, talkative. Talkative también. Talkative. Sin la L. Decimos talkative. Ajá, no tall, sino que solo talkative. Thank you, Leslie. Nice. Super, super long presentation. Me habló de todos sus hijos, ¿verdad? Their name. Me dijo they, pero es their names. Okay, their names are very good. Leslie, vamos con Julio Cesar Batres. Hi, good. My name is Julio Cesar Batres. I live in Zacatecoluca. I'm from El Salvador. I am 21 years old. I had a dog. His name is Titor. His spelling is T-I-T-I-T-I-T-I. A-M. He is two years old. And I like playing with his. With him. Ahí no hemos visto ese, Julio, pero muy bien, muy bien. I like playing with him, se dice. Ya vamos a ver los object pronouns, ¿ok? Ahorita solo hemos visto los possessive. Pero los object sería him, ¿ok? I like to play with him, ¿ok? Igual, my name is, ¿verdad? Siempre acordémonos de pronunciar la M al final. Y cuando me hace la contracción, Julio, dice I'm. También cerramos, ¿verdad? Los labios. I'm 27. No me acuerdo cuánto me dijo, perdón. I'm. Pero sí, la M. Cuando decimos la edad, hay que siempre cerrar los labios para pronunciar la M, ¿ok? Otra cosita, Julio, es decir her name o me dijo she's name. ¿Es una perrita? Ajá, sería his name, ¿verdad? She's name, no, no. Sería his name. Ok, muy bien. I like playing with him o I like to play with him. Como lo dijo Fares, I like to play the guitar. Lo pueden decir de las dos formas. ¿Se recuerdan que ayer les dije, cuando tenemos dos verbos, pues ponemos to para dividirlo o podemos poner el verbo con ing. Así como dice acá, I like playing the guitar o I like to play with my dog. También puede decir de las dos formas, ¿ok? Voy con Julio Serrano. Good evening. Good evening, teacher. Hello. Hello. Good evening, everyone. My name is Julio Cesar Serrano. I live in Santa Tecla. I work of the airport. I am 39 years old. I am ham. I have one son. His name is Cesar. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you too. Thank you very much. Very good, Julio. Me gustó también su presentación. La verdad que todos lo hemos hecho bastante bien. Acordémonos, ¿verdad? Sonidos finales, por ejemplo, I work. Porque si yo digo war, estoy hablando del verbo en pasado de usar. ¿Cómo se dice usar en presente? De llevar puesto algo. War. Ajá. War, ¿verdad? War. Y entonces el pasado es war. ¿Ok? Ahí se los pongo. Le. War. War. La común. ¿Ok? War. War. Entonces, work. Ese sonido al final nada más. Hay que exagerarlo un poco para hacer la diferencia también. Work. I work at the airport. War. Repitamos. I work at the airport. Work at the airport. Vamos. I work at the airport. 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 Ok. Cuando nosotros hablamos en inglés, a veces decimos, ah, ah, y está bien. Pero podemos decir, I have a son, o solo decir, I have one son. Ok. A significa uno o una. Y one, estamos hablando del número uno. Así que las dos formas está bien. Pero no necesito decir, I have a one son. O uno o el otro. Ok. Thank you, Robert. Thank you, Julio. Julio. Vamos a ver. Me falta Carmen. Carmen, tell me. Hi, my name is Carmen Maria. I am 36 years old. I am from San Marcos. I like the painting. I have a dog. His name is Coco. He is very funny and grumpy. And we like to go for a wall in the morning. For a walk. Ok. For a walk. For a walk. Ok. Nice. ¿Le gusta pintar? Creo que me dijo. Yes. Ok. Entonces se dice, I like painting. Or I like to paint. Ok. Vamos. Repitamos. I like to paint. I like to paint. I like to paint. Thank you. Me falta Pedro y después Cristian y después Emerson. Pedro, a la una. Pedro, a veces no me contestes. Vamos, Pedrito. Vamos, Pedrito. Qué bárbaro, Pedro. Sí, que Pedro no le gusta hablar, no le gusta mostrarse en la cámara tampoco. Así que, Emerson, ¿estás ahí? Ah, vaya. Después ahí me la saludan. Yes. Hello. Good evening. Yes, yes. Excuse me. I am. He's over there. He's over there. Yes. Very good. Ahí está, ¿verdad? No, teacher, es que tengo problemas de señal. Vaya, pero lo escuchamos. Tiene 30 segundos para la presentation. Vamos. Si no, no nos alcanza el tiempo. Bueno. Lo vamos a dejar ahí porque ya le dimos el tiempo. Hoy sí, Emerson. Vamos. Vamos. Your turn. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. My name is. My last name is Mejia. My, I am 33 years old. My name is Mejia. I'm from Starbucks. I'm living in La Urbe. And my color. And my color favorite is dark green. That's it. Nice to meet you. Very good. Thank you, Emerson. Nice, 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 nice. I live in, no es I live in, okay? Solamente eso. Y my favorite color. No es my color favorite, you know, my favorite color. Okay, Emerson. Thank you very much. Y finalmente con Cristian's. Hello. Good evening. Hello. Hello. Hi. Hello, everyone. My name is Cristian. I am from El Salvador. I live in San Salvador. And I have a daughter. She last name. Her. Her last name is Emily. And the uncle here. Quiero ver. And she spelled. And spelled. M. E. M. I. L. Y. Emily. All right. Her name spells. Su nombre se deletrea. Her name spells. Thank you, Cristian. Super, super. ¿En qué nos quedamos, chicos? Creo que todos estuvimos ayer. Así que nos quedamos en las últimas, en las últimas, digamos, preguntitas de la parte 5, ¿verdad? Creo que era última nos quedamos. Sí. Solo que ahorita, it's not responding. Miren, no me está respondiendo. Give me a moment. No sé. It's not responding. No está respondiendo la computer. The computer is not responding. Es el sitio el que no responde. No, es su computador. Porque trate de entrar y no se puede. No se puede. Vamos a intentarlo. Let's try again. Si no, lo malo es dejar de último todo, ¿verdad? It's not good to leave anything at the last time. Permítame. Vamos a ver si así ayuda. It's not responding. Bueno, pero anyways, aquí tengo las respuestas. OK, don't worry. OK, así que. Kevin, ¿cuál es el ejercicio que estaba haciendo? Me mandó uno que no podía continuar, me dijo. It's not responding. Al final sí pude, teacher. Ah, OK. Very good. Sí, sí, sí. OK. Permítame. Estoy diciéndoles ahí a los encargados. Yo ya pude entrar. Hoy sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces, si ya pude usted, tengo que poder yo, ¿verdad? Ahí solo, let's be patient. Hay que ser pacientes. OK. Intonación. Cuando se hace una WH questions, ¿a dónde ponemos la intonación? ¿Al inicio o al final? Al inicio. Ah, OK. ¿Y si es una yes and no question? Al final. Ah, OK. Very good. Al final. Thank you. And this is, the website is not responding. Estamos conectados. We are connected. Vamos a ver si esta sí se puede escuchar. OK. Escuchemos este. Sí, no, 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 no la encuentra, mire. Vamos a ver si otra vez me la encuentra. It has to work. Sí, tiene que funcionar. Sí, creo que ya vamos por ahí. Hola, buenas noches, Vilma. Hola, buenas noches. Hola, sí, no hay problema. Cuando surgen esos problemitas, siempre deben de darle click donde está el logo de Inglés Corporativo. Ajá. Ajá. Y así aparece. OK. Sí, yo, la verdad que estuve, estuvimos intentando, pero sí, ya básicamente creo que ya pude iniciar, solamente que está un poco lento. Perfecto, pero gracias por su ayuda, ya pudimos, esperemos que ya no tengamos el problema. Ya estuvo, perfecto, gracias por estar pendiente. Bueno, chicos, hoy sí, Rising and Fallen International, ya vimos eso, ya respondimos este también, el Present Continuous, WH Questions, ya lo vimos también, sí, ya estuvimos haciendo un par de preguntas. Y aquí, pues, ustedes me hicieron unas oraciones hablando de, también del Present Continuous, ¿verdad? Y ya contestamos esas, ¿verdad? Si alguien se ha quedado, me avisa, ¿OK? Aunque lo estamos haciendo juntos, esperamos que nadie se nos quede, ¿OK? La anterior, la 10, me falta, tengo un, no me la acepta, no sé por qué creo que lo he escrito mal. No se lo acepta, aquí, vaya, Cristian. Vamos a ver, solamente. La 10. Es abajo. Póngale ahí. La número 2 es la tercera. No, la 3. La 3 es Sue and Tom. ¿Qué es lo que le pasa? Ah, sí, creo que. Ajá. Y la 4, la número 4, Sue and Tom. La 4 está bien. OK. La 5 es, esa es de opción múltiple. Entonces, esa no tendríamos que estar digitando nada. Solo es de seleccionar. OK. Y la 7, ¿verdad? Ahí está. ¿La tiene? Sí, solo eso era. Ah, bueno. Perfecto. Entonces, terminamos. De aquí no hay mucho, sino que esto era el mismo ejercicio que ya les había dejado ayer. Que todos hicimos, o por lo menos la mayoría. Este sí, miren, ayer lo hicimos, ¿verdad? En este se había quedado Kevin, que dijo que no se recordaba, pero solo se ponía typing y ya. ¿Verdad? ¿Todos lo tienen? No tengan pena, chicos. Lo importante es que todos lo terminemos. Sí. Bueno, si no lo tienen, avísenme, por favor. Ahora vamos con el 5.15. Perdón. 5.15. Esto era sobre la lectura, ¿verdad? Vamos a tener tiempo para leer. Yo sé que ya lo hicieron, así que vamos a terminar esto. Si tenemos tiempo, pues con gusto. Con gusto lo repasamos una vez más. Ok. Who is writing an essay? Según lo que estaban leyendo y lo que ustedes escucharon. ¿Cuál es la respuesta ahí? Kathy O'Brien. Kathy O'Brien. Very good. Number two. Vamos a ver. Ayúdenme. Who is having coffee? Carmen. Carmen. Ok. Ya vamos a ver. ¿Qué más? Vamos con... Who is reading a magazine? ¿Quién está leyendo la magazine? Ah, magazine es Carmen. Y la magazine es Carmen. La primera es Megan Martin. Eso sí está bien. Kathy O'Brien. La segunda no es Carmen, sino que es... No, no, no. Megan Martin. Megan Martin. Ok. De number three sí es Carmen la que está leyendo. Porque dice mi amiga. Estoy con Carmen, mi amiga. ¿Verdad? Entonces ella es... And number four. Who is working a... Kathy's father. Ajá. Very good. Kathy's father. Kathy's father. And number five. Who is shopping? ¿Quién está comprando? Kathy's mother. Kathy's mother. Ok. Y la number six. What is it? John O'Brien. John O'Brien. Muy bien. Así que mandemos la respuesta y ustedes están 100% seguros que está correcta. Veamos. Yes. Ahí está. Super. Bye. Si nunca lo habían hecho, si no lo habían hecho, háganlo, pero escuchen también el chat que tienen, ¿verdad? Denle un screenshot. Next. Can I continue? ¿Continuamos? Yes, please, sir. Ok. Let's continue with the other part, five point. Este sí es el listening. Y ese listening lo tengo por acá abierto. Give me one moment. Give me a moment. It's not responding. Let's hear, hear. This part is the exam. No. Sí, aquí comienza. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. Ok. What is the number one? She is from Canada. She is from Canada. Very good. Continue. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Number, okay. A, B, or C? B. Yeah, the second one. La número dos. Número 2.2, digamos. Así. Okay, number three. Wow. It's really warm today. Yes. It sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look. It's raining. Oh, oh, well. Así dice uno que de repente está bien soleado y de repente está lloviendo, right? Así pasa en El Salvador, everywhere. Okay. So, what's the weather like? ¿Cómo está el clima? Según lo que dijeron ahí. It's raining. It's raining. It's warm. It's warm. And it's warm. Okay. Thank you. Sí, estaba soleado, pero de repente no, verdad? Dijeron que estaba raining. Okay. Number four. Let's hear the number four. No, she's not. She's quitting a suit. Give me a moment. Okay. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. What is Sue wearing? ¿Qué está usando Sue? Is she wearing a blue dress? Yes, she is. No, she's not. No, she's not wearing a suit. La teacher, sí, decía que estaba, que era la Miss no sé qué. Estaba usando un vestido, pero ella estaba usando qué? Un suit. Un suit. Un suit. Un suit. Se dice suit. Un suit. Un suit. Eh, de traje de baño o del otro? Number two o number three? Number three. Number three. Number three, ¿verdad? No es traje de baño, no es swimsuit. Es solo un suit. Ok. Podemos le enviar. Eh, perdón. Yo le seleccioné mal. Ahí está. Ok. Denle ahí, por favor. Si no están seguros. Denle con el screenshot. El primero, permítame, no se ve tan bien. Ok. Now. Are you taking screenshot? Le están tomando captura. Are you taking screenshots? Yes. Yes. Ok. Can I move on? Moverse. Continuar es move on. Ok. Vamos a ver. Instructions. To be able to work on exercise, you need to read the answers first. Vamos a responder. Vamos a leer las respuestas. Y según, ¿verdad? Esa respuesta, usted va a hacer la pregunta. Vamos a ver. ¿Me ayudan? Number one. Are they from England? Muy bien. Así sería. Vaya. Esta es la que le estaba dando problemas, pero al final sí se pudo. A veces es porque no le ponemos tal vez England mayúscula, etcétera. Pero entonces sería are. They from England. Y si no le ponen el question mark, tampoco se los va a tomar como correcto. Entonces, así sería. Are they from England? No, they are not from England. They're from Australia. Number two. Vamos. Ayúdenme. Where are you from? Where are you from? Ay, esa está fácil, ¿verdad? La misma pregunta que yo les hago. Vamos a poner así. Where are you from? Y también el question mark. ¿Ok? Question mark. Después, number three. How will she? ¿Y el she normal, verdad? Lo podemos poner normal así. How old is she? O con mayúscula también. Cualquiera de las dos se les llamaría bien. Number four. Is Spanish your first language, creo que era. Algo así, pero el orden sería diferente. Is your first language. First language. First language. Language. Spanish. Quiero ver cómo lo ponemos. Esta es la que me salía mal a teacher. Siempre no me la agarro. Is your first language Spanish. Ya vamos a ver si a mí me lo agarra. Fíjese que hay dos opciones. Sí, puede ser mayúscula al inicio o las dos minúsculas. ¿Ok? Mayúscula is y mayúscula es. La S de Spanish. ¿Ok? ¿Qué más? O pueden poner la minúscula todo, todo, todo. Y también se la debería tomar así. Is your first language Spanish. Vamos, number five. Ayúdenme. Are you Japanese? Are you Japanese? ¿Ok? Lo pueden poner todo minúsculo así. Are you Japanese? Pero acuérdense el sonido, o sea, el question mark al final. Veamos si nos da todo correcto. Is your first language. Esta es la que me sale mal siempre. Es primero Spanish. ¿Ya la aprobó así usted? Sí. Is Spanish your first language. Ah, pues muchas gracias entonces. No, yo creo que, veamos a ver. ¿Qué es lo que me faltó? Miren, question mark. Se los aseguro que también se la debería tomar así. Veamos. Question mark. Si se fijan el question mark. Pero si se la tomó correcto, Milena. Qué bien, ¿verdad? Is Spanish your first language. Está perfecto. ¿Ok? Screenshot. Dylan Screenshot. Moving on. Sigamos. Done. Ya tienen todos la captura, ¿verdad? Yes. Good job. All right. Let's continue. Teacher, ¿cómo se pronuncia lenguaje? Language. Everybody repeat. Language. Yeah. Language. Language. Es un sonido entre A y E, ¿ok? Language. La última no es la ni lengua. La última le hace falta. Sería Japanese. Puede poner así R todo minúscula o puede poner si estamos hablando de los. Si estamos hablando, por ejemplo, al inicio, a veces es importante poner la mayúscula. Y si estamos hablando de un país, también es importante la mayúscula. Pero, en este caso, se lo toma así. Pero sí tiene que ponerle el signo de pregunta, ¿ok? Vamos. Entonces, hoy sí, con next part, choose the correct adjective to complete the sentence. Escojamos el adjetivo correcto para contestar estas, pues, oraciones. Vamos. Larry is not serious. O sea, ¿qué es? Entonces, para. Funny. Funny. Okay. Jin is really good student. Es muy buen estudiante, como todos ustedes. Ajá. He's very smart. He's very smart. Okay. Very good. He's very smart. Okay. Number three. My teacher isn't short. Yo sí soy chiquita, chico. Pero igual, el ejemplo, entonces. She is tall. Tall. She's tall, ¿verdad? Thank you. Thank you. And number four. My brother is good looking. Good looking significa? He's handsome. Oh, handsome, como dice Kevin. Handsome. Handsome. He is handsome. Bueno, que significa good looking. Démosle enviar. Y aquí no vamos a tener ningún problema porque estaba bien fácil. Si la de múltiple, selección múltiple es fácil. It's very easy. Dele en capturar. Son solo cuatro. Así que ya sabemos cuáles son las correctas. Funny, smart, tall, and handsome. Can I move on? ¿Continuamos? Move on, move on. Choose the correct answer. Vamos a responder según esta, lo que nos preguntan. Is this Sue's scarf? ¿Vamos a ver las opciones? No, it's not hers. It's mine. It's not hers. No, no es de ella, ¿verdad? It is mine. Ok, vamos a ver. Con number two. Whose boots are these? Se lo voy a poner grande y después se los hago pequeño. Ajá. ¿De quién son estas botas? Whose boots are these? Maybe. Maybe. They are caties. They are caties. Ah, ok. No tiene ninguna lógica, ¿verdad? Si decimos los demás. Sería maybe they are caties. ¿Por qué? No digo yes. No le pregunto. Are their boots? Yes, they are hair. Ahí sí sería bueno. Pero como dice whose, no es una respuesta de yes and no, sino que es maybe. Y no puede ser iris porque estamos hablando de las botas que son plurales. Ok, number three. Are these Lisa's gloves? ¿Hola? Yes, they are hair. They are hair. They are hair. Ok, ¿cuál era la pregunta? Are these Lisa's gloves? ¿De quién son? Botas. Botas. Perdón. Are, whose boots are these? Pregunta. Are boots. No. Esa es su pregunta, Fares. Ajá, no, lo que significaba la respuesta que da. Se dice, oh, maybe, no podría ser iris not porque estamos hablando de dos cosas, de las botas, por eso. Ok, y si yo diría, oh, are these caties boots? Ahí sí diríamos yes, they are. Pero no es una pregunta de yes y no, sino que le pregunta de quién son. No es, ¿de quién son? Sí son de ella. No, ¿verdad? Pregunta de quién son. ¿Sí? No dice, son suyas. Ahí usted dice sí o no. Sí, pero si dice de quién, usted no responde yes. Ok. Vamos con number four. Me dijeron que entonces, number three era. Yes, they are. Yes, they are. Their hair. Ajá. Yes, their hair. Sí son de ella. Porque pregunta una, pues, una yes and no question. Ahora, whose hat is that? ¿De quién es ese sombrero? Whose hat is that? I think it's yours. Is this, sorry? No, podría decir their porque estamos hablando en plural. May it's not hers. No dice, es de ella. Para el que diga no o sí, ¿verdad? Entonces, obviamente, es esta. Ok. Y number five. Are these Peters in Caddy's Coats? They are. No, they are. No, they are. They are. Ah, muy bien. No, son de, no son de ellos. Son de nosotros. Démosle enviar entonces. Muy bien, súper. Qué bueno que hicieron ya ustedes esa parte. Así que ahí la tienen para confirmar que está correcto. Teacher, una pregunta. Yes, Milena, ask me. Maybe, es tal vez. Yes. También, perhaps. Ok. Perhaps, es otra palabra. Se las voy a escribir en el chat. Perdón que no había leído. No me sirve el audio. Kevin, ¿tiene algún inconveniente ahora? Yo no, teacher. Ah, era Calvin entonces. Calvin, perdón. Calvin, está por ahí. Creo que se desconectó. No le sirvió el audio, dice. Sorry, guys. Perhaps. Eso es tal vez. Sí, me cae un montón de polvo. Ok. Perhaps. No me deja el mute. Vamos a ver. Sí, escríbame algo. Si tiene dudas, por favor, Calvin. Entonces, no sé qué pasa. Lo que podría hacer es tal vez salirse y volver a entrar. Pero es que yo no lo veo acá. I don't see you. Fares, Christian, Elena, Jennifer, Leslie, Kevin, Carmen. ¡Ahí está Calvin! Ok. Sí, ahora sí lo veo Calvin. Vamos a ver si le puedo. Dele ahí. No le sale nada. Hoy sí, dele. Ok. Sí se le quita el mute, pero al parecer tendría que ver si está bien puesto el audífono. A veces tiene falso. No sé si tiene computadora. Trate de quitárselo, desenchufe. Unplug. Se dice unplug. Miren, chicos, es desconectar. Y si yo digo conectar, solo sería plug. Lo siento, Calvin. Ahí, si tiene alguna duda, escríbala, por favor, aquí en el chat. Y si no, igual me escriben en el WhatsApp para, pues, ayudarles si tienen alguna otra consulta. Sí se desconecta en mute, pero su dispositivo no le está funcionando. Ok. Sí terminamos la anterior, ¿verdad? Ya, ya le tomaron screenshot, so we continue. Very good. Next. Ya casi terminamos. We are almost done. Thank you, Jaime. Ok, so. Use the correct present continuous form of the verb. Aquí, ¿cuáles son las tres formas del verbo to be, Jennifer? Hasta que no me responda todas, no le dejo de preguntar. Las tres formas del verbo to be. Hasta en pasado se las enseñé, pero esas no es necesario, que las sepan ahorita. Ahorita vamos a contestar las preguntas que están acá. Solo dígame usted, ¿cuáles son las tres formas del verbo to be? ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be? Yo soy, digo, ay, yo, soy, ¿cómo diría soy o estoy? Am, ok, am. ¿Y cuál sería el segundo? Am. ¿Y el tercero? ¿Para terceras personas? Is. Ok, si yo digo they, va is, are o am. Is. She is. No, they, de ellos, es is, am o are. Am, are. Ah, very good. Si es terceras personas, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Roberto, si es tercera persona, he, she, it, ¿cuál verbo utilizamos? ¿De qué forma? Yes. Exactly. Thank you. Vamos entonces, ¿cuál sería la primera? Are you wearing jeans? No, I am wearing a suit. Ah, muy bien, tenemos el verbo to be y el ing, muy bien. Number two. Number two. Is Mr. Swim wearing a tie? No, he isn't wearing a tie. Very good. He isn't wearing a tie. Sería esta, ¿verdad? Sí, no, 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 he is, no, no, he is not. Le vamos a agregar el not cuando es negación. Ok. Number three. Are Ed and Sue wearing sweaters? No, they're not. It's very hot. No, they're not. It's very hot, ok. No, they're not. Muy bien. Qué bueno que se recuerdan de cómo hacer esta, ¿verdad? Porque esta no, le falta la ye, ¿verdad? No, no tiene nada que ver esta. Así que esa es la correcta. No, is it raining? No, it's raining. No, it's raining. No, it's snowing. Ok, very good. No, no está lloviendo. But here in Suchitoto, it is raining, guys. It is raining a lot y mucho. Ok, tomen la captura. Si tienen dudas, por favor, take a screenshot. Take a screenshot. Let's continue. Next. Select the correct time. Y este es lo último, chicos. Ayúdenme. Vamos a ver. ¿A quién no le he preguntado mucho ahora? Milena, help me with number one. What time is it? Sería la number two, I'm sorry. Ahorita, teacher, es que no me salía. Ok. It's, quiero ver. It's, it's 6.50. It's 10 to 7 también. 10 to 7. And 6.50. Thank you. Vamos. Jaime, help me with number three. 8.50. It's 8.45. 8.45. 8.45. Ok. ¿Cuál sería la segunda? It's 9.40. No, 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 no. Es 9. It's 9. It's a quarter. It's a quarter to 9. Vamos, repite, guys. It's a quarter to 9. It's a quarter to 9. 9. It's a quarter to 9. Todos quieren escucharlo. It's a quarter to 9. It's a quarter to 9. Ok, no, tonight, sino to 9. A las 9, ¿verdad? Ok. Number four. Help me. Vamos a ver quiénes están con la cámara apagada. Les voy a preguntar a ver si están ahí. Julio Batres. Yes, perfecto. Tell me, what time is it? 5 to 1. 5 to 1. Falta, no, sería, las 11 sería. La pequeña, la horaria es la 11. Son las 10. It is. 11.05. 11.05. Ok, muy bien. Y la otra. Ayúdenme. Julio Serrano. It's 5 past 11. 5 past 11. Muy bien, veamos. Hicimos correcto. Yes. 15 puntitos. Dale ahí, chicos, por si no están 100% seguros, pueden tomarle la captura. Ahí está. Las dos primeras, en el número 3 es la segunda y la cuarta, en el número 2 es la primera y la tercera. Solo son tres ejercicios, básicamente. Ok, el uno ya está contestado. Y terminamos. We finished. Ok. ¿Tienen alguna duda en general de todos los temas que hemos visto, chicos? ¿Verdad que estaba fácil esta unidad? Súper fácil, ¿verdad? Hello. And this is Julia, donde dice la respuesta, para que muestre la respuesta. ¿En cuál, perdone, Cristian? Al final dice muestre la respuesta. Ah. ¿Sí? ¿Para qué? Solo para ver. A usted no le sale, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí le sale. ¿Para qué funciona? Para ver. Para mostrar las respuestas correctas. Ajá. Pero no creo que, no sé si a ustedes le sale. No. Pero. Sí sale. Ah, vaya. Sí sale. Ok, pero no hagan trampa. Bueno. Ok. Muy bien, chicos. Ok. Y terminamos, ¿verdad? O sea, básicamente, esta es la sección cinco y terminamos. No sé cómo, no sé si vamos a continuar la otra semana, pero ahí vamos a estar pendientes. Entonces, obviamente, tienen que haber terminado todo, ¿verdad? Al cien por ciento, tener el ochenta por ciento de asistencia también y mínimo ochenta de nota también. Ok. Así que, espero poder continuar con ustedes y si no, pues, ha sido un gusto. Ok, guys. ¿Alguna otra duda? Pues, sí, sí, espero verlos nuevamente, ¿verdad? Que no, nadie se me haya quedado. Hemos llegado pocos, pero los que estamos, pues, son los que sí sabemos, ¿verdad? Que vamos a llegar al final del curso y que las cosas no son fáciles, ¿sí? A veces requiere de tiempo, a veces no tenemos las ganas, tal vez no tenemos la motivación, pero recuerden, chicos, que nada es de gratis y ahorita sí, pues, sí lo tienen, ¿verdad? En otros casos, personas están pagando, en otras academias pagan sus ochenta dólares, por lo menos, ¿verdad? Por el mes y créanme, chicos, es un recurso bastante importante. Así que, yo les animo a que no se queden sin terminar este curso, ¿ok? Yo los quiero ver bilingües, ¿ok? Vamos, entonces, ¿quién me quiere ayudar a leer este párrafo? Vamos, entonces, con dos voluntarios. Vamos a ver. Quiero escucharlos cómo leen. Esta era una reading activity. Solo dos manitas necesito. Y si no, pues, yo termino aquí. No quieren leer. Solo Milena. Milena y Carmen. Muy bien, vamos, entonces, con Milena y Carmen, chicos. Vamos, read for me. Comiencen, chicas. Carmen. Ajá, go ahead. Hi there. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I am sitting on my bed with my laptop, computer. I am doing my homework. What are you working on? I am writing an essay for a Spanish class. Okay. Can you chat? Chat. Chat. For a minute. What are you? I am in an internet coffee with my friend Carmen. I am having coffee and she is reading a magazine. How is your family? How is your family? How is your family? They are all fine. My father is working outside. He is mowing the lawn. My mother is out shopping. Okay. Where is your brother? John's not home. He is playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She is calling me. I have to go. Okay, bye. Okay, thank you very much. Thank you, guys. Miren, cuando hacemos la preguntita, hay que darle más entonación, ¿verdad? De ahí lo estamos haciendo súper bien. How is your family? Can you chat? Sí, preguntas, ¿verdad? Hay que hacer esa entonación. What are you doing? Preguntitas, por favor, hay que hacerlas así, con entonación. Bueno, cualquier cosa les escribo en el chat, chicos. Espero que todos pasen este curso. La verdad que está súper fácil. Lo que necesitamos es no faltar a clases. Así que les deseo a very nice weekend. Por cualquier cosa me escriben. Ahí voy a estar pendiente, ¿ok? See you around. Nos vemos pronto. See you soon. Take care. Bye, bye. Good evening, everyone. You're welcome. Bye, bye. Take care. Bye, bye. Bye, bye. Take care. Be good. Pórtense bien. Bye, bye.